Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre el Zinsangu y Bararduk. Bararduk sorprendió a el Zinsangu, se fueron juntos de excursión en bicicleta. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, los queridos actores turcos Baris Arduk y el Zinsangu, marcaron la agenda de la revista con una romántica sorpresa. Arduk planeó un paseo en bicicleta para regalarle a Sangu un día inolvidable, y los momentos llenos de amor de la pareja estuvieron en la agenda de los medios y de sus fans. He aquí los detalles de este romántico encuentro. Baraduk llevó a cabo la excursión en bicicleta que planeó para sorprender a el Zinsangu y hacerles pasar un día especial de forma sorprendente. El romántico encuentro de la pareja tuvo un amplio eco en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. La excursión en bicicleta que el dúo hizo juntos fue un paso importante para renovar su amor y coleccionar momentos especiales. La excursión en bicicleta estuvo acompañada de hermosas vistas de Estambul. Mientras Baraduk pedaleaba codo con codo con el Zinsangu, las conversaciones sinceras y las risas entre ambos llamaron la atención. Durante el paseo en bicicleta, la pareja dio un nuevo aliento a su relación coleccionando recuerdos especiales. Tras este día tan especial, Baraduk expresó sus sentimientos con un post en sus cuentas de las redes sociales. Un día maravilloso pasado con mi novia. Pasamos otro día completo juntos con una excursión en bicicleta. Estar con ella siempre me hace feliz, la declaración en forma de declaración, los fans de la pareja estaban fascinados. El Zinsangu, por su parte, escribió en sus cuentas de las redes sociales contra esta romántica sorpresa, gracias a Bar por este hermoso día con una excursión en bicicleta. Es muy valioso hacer recuerdos y pasar tiempo juntos, dijo. Los felices momentos compartidos por la pareja fueron recibidos con gran cariño y apoyo por parte de los fans. El romántico paseo en bicicleta de Baraduk y el Zinsangu demostró una vez más los sentimientos de la pareja el uno por el otro y lo mucho que cuidan su relación en el mundo de las revistas. El amor que se profesa el dúo, profundizado aún más con esta sorpresa, sigue figurando entre las parejas más comentadas de Turquía. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.